ECOBOB es un emprendimiento caleño que nació en abril de 2016 después de un viaje que Santiago Aramburo realizó a Alemania y en el que conoció esta innovación. Una vez regresó a Colombia y con el apoyo de su hermana Lina Aramburo decidieron utilizar sus conocimientos y experiencia como ingenieros para crear un modelo similar totalmente colombiano. ECOBOB es un modelo de reciclaje que nace en Cali hace casi dos años, donde creamos unas máquinas que incentivan la cultura del reciclaje, que le dan un valor adicional sobre los residuos a las personas que lo utilicen. Entonces en estas máquinas la gente deposita una botella, dona la tapa y por cada botella ingresada va a obtener un cupón de descuento en restaurantes, en tiendas y más lugares que se asocian a ECOBOB. En la actualidad y después de casi dos años en el mercado, las máquinas de ECOBOB han logrado reciclar más de 298 mil 633 botellas PET que llegaron a los centros autorizados de recolección para su correcta disposición. Hoy más de 50 marcas entre tiendas de ropa, restaurantes, supermercados y otro tipo de industrias hacen parte de los eco partners de ECOBOB. Yo creo que los logros, además de como la máquina es fabricada por nosotros, eso ha sido un gran reto y un gran logro, irla mejorando, ir teniendo esa competitividad para decir, no, yo no voy a importar la máquina sino que la voy a hacer acá y ya llevamos 18 máquinas fabricadas por nosotros, un diseño que cada vez va mejorando, va mejorando para el bienestar de los usuarios, de nuestros clientes y hacer de este modelo un modelo sostenible. La innovación de su iniciativa le permitió a ECOBOB ser elegida en el 2016 como una de las 14 startups seleccionadas para participar en idear soluciones en Argentina. También estamos desarrollando un modelo de representación porque hemos tenido una exposición importante en redes sociales y gracias a eso nos han contactado varias personas de otros países de Latinoamérica y nos interesa mucho poder sacar esto de Colombia lo más pronto, entonces digamos que a mediano plazo es fortalecernos en Colombia y posteriormente entrar a países con un modelo de franquicias o representaciones para otros países de Latinoamérica.